A partir de aquí, habrá empezado lo que viene a ser la primera grabación de Submon, de este directo, que insisto, va a ser muy largo, de tiradas a Escanor, mucha gente está apuntada, e insisto, espero poder corresponder con toda la suerte posible para absolutamente todo el mundo. Así que, estamos con Jansama, bienvenido guapetón, uno de los que va a estamparse hoy conmigo, e insisto, espero que vaya increíblemente bien, así que vamos a poner esto por aquí, y estamos todos preparados. 490 gemitas que tiene nuestro amigo Jansama, le deseamos la mejor de las suertes, ya sabéis gente, que a mí me podéis desear lo que queráis, pero a toda la gente que venga, por favor, deseadle lo mejor, porque está aquí, sacrificando sus gemitas, para estar un ratito conmigo, y que le vaya bien. Así que, sin más Jansama, te digo, mucha, mucha suerte, vamos para allá. Un puto miedo tengo. Aún no tenemos ritual para este juego, eh. Muy feo, eh. Muy feo. Vale, estoy tenso, tío. Uff. Pero fan, por favor, respetad. Bueno, empezamos, empezamos con, empezamos con... ¡Ojo! Eh, 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 eh. Eh, eh. Bueno, bueno. Recordad gente que aquí es importante sumonear, incluso si os sale pronto, porque hay logros por sumonear en este banner, es decir, por sumar en este banner vais a conseguir recompensas, ¿vale? Así que vamos a darle bastante Pero empezamos muy bien, empezamos con un SSR Con la ramita Ganamos el combate Así que vamos allá, va, full marca Vamos a ver si tenemos un par de SSRs, estaría bastante guay Uno, bueno, tampoco pidamos más Dices tres veces Y cuando sueltes, dices Cuando sueltes el pull, dices Dorito, me parece interesante Ojo, esa es buena, eh Bueno, va, vamos para allá No te va a mentir, que yo me esperaba la primera rotación Pero así, eh, dos segundos, tres skips Y fuera Los ricos skips, eh, nada, confiamos, confiamos Vamos a ver si hay suerte, va Pero qué asco, pero gente, alegraos, alegraos por la gente Por favor, vamos allá, dame Escanor Ya me jodería Bueno, dupe Esto ya lo podemos skipear Vamos a quitar de encima Houser es una carta muy buena para farmear, o sea que supongo Que no está del todo mal Buen José Continuamos, vamos para allá El buen José, gente Tira un multi cantando el cara al sol Cruel San Maravilloso Buen lore A ver si salga una animación de Escanor Que las animaciones de Escanor molan un montón, gente Las animaciones de Escanor molan un montón Pan, pan, pan Los premios no son por sumos Es por gastar gemas Claro, claro Es por gastar gemas Ahora mismo me alegaría más de que me salían dupe de R ¡OJO! Un punto importante lo que está diciendo Jonathan Que es por gastar gemas O sea, podemos gastarnos las gemas en skins No hace falta sumonear Muy interesante Pues gracias por el punto, ¿eh? No lo sabía No lo sabía No, no, muchas gracias Isaac Y muchas gracias Jonathan por la información De verdad, no lo sabía Muchas gracias por la información, gente Y también Memox Que lo habéis puesto por arriba Muchas gracias a todos Si no os habéis leído antes Lo siento mucho Suerte, Alberto Vamos para allá Venga, Jan Dos multi y dos SSR Estoy cumpliendo, ¿eh? Estoy cumpliendo Deja de chillar, lo siento Es verdad, tenéis razón Voy a bajar un poco el sonido del micro, ¿vale? Por si acaso chillo Que es bastante probable Estoy acostumbrado, hombre Si es que lo siento Es la costumbre Pago, pago Y yo que lo agradezco ¿Cómo vas a estar, Faisca, Glic? Bien Estamos bien Lo siento, Alberto Venga, va De momento esa barra de progreso Que no sube ¡Dámelo! Ojo Willyrex, tío No lo tenías Bueno Por coleccionismo supongo que está bien Obviamente no queremos a Willyrex Queremos a uno con unos ojos Un poco más abiertos Pero bueno, continuamos Solo me queda la última A suerte, Alberto Willy ¡Pero, tío! ¡Pero qué pasa! What the fuck What the fuck Escúchame ¿Pero qué me pasa hoy? A ver, he de decir que He de decir que yo hasta Hasta este momento Pues bueno, yo creo que A lo mejor la suerte La mala suerte Yo ya la he gastado Con lo cual, bueno Pues a ver si Puedo sacaros absolutamente todos Un montonazo de SSR Es que estaría bastante contento Yo creo que el punto de inflexión Ha sido ver a Carly Tirarle mil gemas al juego Sí, ha sido doloroso Ha sido bastante doloroso O sea, ya os digo Que para mí Lo de Libla La leyenda de Miguel Sí, la verdad es que Este señor va bastante Más mamado Pero qué asco Pero gente, por favor Otro más al que coger asco Pero what the fuck Pero chavales Retas Venga va, dame el escanor Dorito Eso buena señal Es como cuando sale Jirobo en el multi-elblazing Es una buena señal, gente Doradito Alguno más Aparte de escanor Que te interese De este banner Está el hellbrand rojo Está el galán No sabes si salgo Ojo La niña Bueno, para el king boss Está muy bien No sé si la tenías ya Sí, la tenías ya La cosa es que este bicho Como tú bien lo llamas Es un Es una muy buena carta Para el king boss La verdad Es una muy buena carta Para el king boss Pero bueno Continuamos con el cuarto multi De momento 3 de 3 Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Bueno, este ya pinta Un poco peor Vamos a relajarnos Volver a la normalidad Más gente en este directo Que en el Dibai Porque acabará de abrir Supongo O porque no ha abierto En el caso de que tenga Más gente en este directo Que en el Dibai No os preocupéis En cualquier momento Dibai me superará No os preocupéis por eso Pero ya os digo Gente que con toda la gente Que hay por aquí Que ahora mismo No sé cuántos sois Más de 900 personas De verdad Gracias O sea es que no tengo Nada más que buenas palabras Esquipeamos ¿No? Pues pum Vamos para allá Primer 20% Ha tardado en llegar Pero aquí lo tenemos Así son todas mis multis Gente no os preocupéis En algún momento Llegará la suerte Va Bueno este Me huele a skip Que flipas Estamos empezando Empezando a entrar En un terreno Que no Me está gustando Bastante mal Pero mira Paludar Paludar No hace falta Que estoy como En 15 Si la verdad Y que ahora Ahora con todas las cosas Que hay que hacer En esta actualización Y sobre todo El King Boss Que no sé si te has fijado Pero la estamina Que pide es absurda O sea pide como 80 O sea 50 Estamina La dificultad más alta Que no es la que vamos a Hostia Que no es la que vamos a spamear Pero igualmente Vamos a tener que tener Muchas potis de estamina Para farmearlo Sobre todo rápido Yo creo que en el tiempo que hay Podemos hacerlo todo Pero igualmente Vamos a tener que Que sufrir Si me salió Escanor Después de bastante Sufrimiento Ostras Cuanto ludamiento Mira, mira, mira Mira, mira, mira Nos quedan 300 Gente 10 multis 10 ricos multis Vamos para allá No nos hace Ugu Tenemos un Alihawk O Elizabeth O tal Ya sabéis Tenemos un Elizabeth Uff Están siendo multis A ver Después de los 3 primeros Con SSR Los siguientes Han sido todos Bueno, a ver Es normal Supongo que esto es De hecho Claro, supongo que De hecho Esto es lo normal O sea, que lo raro Era lo otro O sea, ¿alguien sabe Si le salió carry? Sí, lo que pasa Es que no lo grabó Porque se enfadó muy fuerte Y luego acabó tirando En un En un En el móvil Y le salió Pero sí Aquí vuelve la leyenda De mi pana Miguel No, hombre, no No, hombre, no Hostia, pues igual Pues igual sí, eh Dios ¡Edo, Edo! Ahí va, mira Vale Tenemos aquí SSR garantizado Gente, vamos para allá A ver si sale una buena Una buena animación Nos sale un par de SSR A ver si sale animación De Escanor De verdad Que me hace mucha ilusión ¡Ojo! ¡Escanor! 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 Escucha, ha salido todo, eh Más vale salir 18 SSRs ¡Todo! ¡Todo! ¡Está pasando todo! Ah, esa es la primera Tenía 100 gemas Maravilloso Vamos, pull en dorado Pull en esto Pull en rainbow Perfecto Ha salido absolutamente todo Ha salido absolutamente todo ¿Vale comprarse el demon meliodas? No ha salido aún El demon meliodas En la coin shop Vaya 3 SSRs o 4 ¿Vosotros creéis? Es que te garantiza 2 Es que en ningún caso te garantiza más de 2 Ahí están Por desgracia Cuando salga la coin shop No es una carta a la que yo le daría prioridad Si ya tienes todo el resto de cartas de la coin shop Adelante, cómpralo Pero yo al meliodas demon No es una carta a la que le daría prioridad Dale, Carla Medioscanor Di que sí Vamos Se viene, se viene Venga, hombre Tenemos todo el día Venga, hombre Me salieron 4 en la japo Nice Vamos a ver Te lo juro Que a veces que sale un puto cristal rainbow es una cosa Sí, es normal Es normal Es normal Y más cuando aquí no es como el blazing Que aquí se abre sí o sí Y tienes ese pequeño micro infarto En el cual dices Me ha salido, me ha salido, me ha salido Pero bueno, vamos para allá Sate, sate, sate Vamos para allá Vamos, escanor Tampoco es que pueda quejarme Están cayendo grupos SSR Sí, está claro A ver, están saliendo relativamente bien los multis Obviamente, insisto Es lo normal Este tipo de multis es lo normal Ya habéis visto que yo para escanor Me he gastado unas 600 y pico Con lo cual, pues bueno Ya os digo Es relativamente normal Que... Slider, ¿no? Es relativamente normal Que este tipo de cosas pasen Pero bueno Vamos a ver si podemos remontar Y sobre todo si sale Que si sale Pues obviamente hay que ser feliz Recordad que aún quedan dos semanas de banner En las cuales vais a poder farmear un montonazo Y en algún momento os saldrá O sea, que ánimo, gente ¿Puedo jugar la misma cuenta en PC y en móvil? Sí Puedes Bueno, skip Es algo bueno de este juego Que incluso si te salen solo R's Multis solo R's Es como... Bueno Worth, ¿no? Como que... A ver, obviamente prefieres full SSR, ¿no? Pero los SSR no te dan potis de stamina Y viene a la Golden Week ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, va! ¿Le pegamos un skip? Va, te va a tener huevos Lo hemos intentado Lo hemos intentado Y antes había... Había habido suerte con esto Pero lo hemos intentado Pero bueno Nos quedan unas cuantas gemitas, gente Aún hay posibilidades Aún lo podemos conseguir Hay que confiar De momento llevamos bastantes SSR's En las tiradas que llevamos ¡Ojo! ¡Ey, qué le pasa el juego conmigo hoy! Sí, sí Está bastante nice esto, ¿eh? Sí que es cierto que Con este multi Al haberte salido SSR Creo que ya no llegas a la rotación completa En el sentido de que Si a partir de ahora no salen SSR's Si a partir de ahora No salen SSR's Tendríamos que esperar A conseguir más gemas Para poder tirar el garantizado Pero igualmente Worth, muy worth, gente Está habiendo mucha, mucha suerte Y sobre todo Insisto A ver si este SSR De nuevo Pues es quien nos interesa ¿No? Vamos para allá ¡Dámelo! También te digo Que ni medio fake out, ¿eh? No, no, no Eso... Es una animación muy extraña Lo del fake out ¿Vale la pena subirle A la Lee Hawk azul? La ulti Sinceramente No lo creo en exceso Yo creo que la Lee Hawk azul La Lee Hawk azul Es una carta que de por sí Está muy bien Sin dupes, creo yo De hecho la ulti Si se la subes mejor, ¿no? Siempre Si se la subes mejor Pero me parece mucho más interesante Sus habilidades base Que pegan de por sí muy fuerte O sea que tampoco Tampoco es la gran cosa Bueno, vamos a skipear esto Dupe de galán No sé qué vas a hacer con él Si piensas subir de la ulti también O demás Me van a sonar los mocos La Lee Hawk azul es buena Pero teniendo en cuenta Que acaban de meter a Skanor Sería... Será más... Claro, es verdad No había caído en eso Pero bueno Vamos a ver Qué tenemos por aquí Bueno Un esquí como... Como una casa Como vuelan, ¿eh? Claro, no vamos a llegar En el caso de que no salgan SSRs No vamos a llegar Así que por favor Que salgan SSRs En estas últimas tiradas Por favor No voy llegando que me perdí Saqué Skanor a las 180 Enhorabuena, Sekon Y bien, bien, bien Yo ya he tirado Insisto, tendréis vídeo en el canal también Y si no, pues puedes ir a Los propios vídeos de Twitch Y echarle un ojo Que también lo puedes ver ahí Ahí... Ha estado divertido Ha estado divertido Tremendo skip Tremendo skip ¿Este Skanor es bueno Para el demonio gris? Imagino que sí Sus... Un ataque suyo Es a melee, ¿no? Sí, la primera vez Pues ese... Claro, ese igual Por eso no te interesa tanto Pero bueno Puede ser interesante Cargar la ulti La ulti debe guansotear al demonio O sea que no puede ser Del todo malo No pintaba muy bien Pero bueno Último multiyan Ya te digo Lo siento mucho Porque no esté saliendo Porque lo siento mucho Danos una alegría En este último No parece Pero bueno Muchos 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 doraditos O sea, doraditos Ya estoy en el blazing Muchos SSRs Pero a ver si nos responde Algo más Va, por favor Si no tienes nada Te vale Pero hay cosas más útiles Sin duda Uff Hasta luego Pues ya han Te quedan 30 gemitas O sea, 60 gemitas Para poder hacer La rotación completa Yo creo Que no ha estado nada mal No, no, no Porque no ha estado nada mal El problema Pues lo de siempre Que vamos buscando Al señor mamadísimo Y por desgracia El señor mamadísimo No ha llegado Pero bueno Jan Te deseo la mejor De las suertes Para seguir tirando Voy por curiosidad A ver si Pero claro A 20 gemas De logros No creo que vayamos a sacar Pero vamos Jan Lo siento Sabes que Vengo con la mejor Intención de todas De sacar absolutamente Todo para vosotros Por desgracia En este caso No ha sido así Pero ya te digo Que te deseo La mejor de las suertes Para que sigas tirando Y que te acabe saliendo Así que Jan De verdad Un placer charlar contigo Por primera vez Que ya te digo Pensaba 100% que te conocía O sea De haber hablado contigo Estoy 100% seguro Pero igualmente Un placer hablar contigo Muchas gracias Por prestarme tu cuenta Tío Sin más Te dejo que Que te despidas de la gente Que Que tanto te ha criticado Tanto te ha dicho Pero tío Que el que hace Tío Pero por favor ¿Cómo le puedes sacarlo todo? Hay que pensar bien Por la gente Gente Por favor Yo se lo pido Tío Que en este canal Se respete más a Miguel Por favor Hay que respetar a Miguel Gente A Miguel se le respeta ¿Miguel? ¿Es el próximo Miguel? No me acuerdo Creo que sí Si no recuerdo mal En la lista O si es No sé El siguiente Está muy cerca de mí Es Miguel el próximo Bueno Jan Un verdadero placer Vamos con Con un momento tenso Del canal Ha sido Un gustazo hablar contigo Chardamos Igualmente Hasta luego tío Adiós Vamos a compartirle pantalla A Miguel Que viene cargadito Viene bastante cargadito Espero Poder corresponder Miguel De verdad Espero poder corresponder Vamos para allá gente 7 DS Eh 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 Viva el capitalismo Vamos a Blue Stacks Y marcamos Bueno Miguel Ya te digo Creo que contigo No hace falta presentaciones Eh Eres una persona Insisto Muy querida por todo el mundo Espero que te vaya Muy bien Sobre todo después De la estampada en Hellbrand Que si te digo La verdad No me acuerdo Al final cuantas fueron Fueron muchísimas O sea fue En plan de 660 Es que fue en plan de Bueno Vamos a ver Que tal sale Vamos a tirar unos cuantas multis A ver si sale tal Y al final Te acabaste calentando Que flipas Y tiramos un montón Pero bueno Entiendo que sigues No por meter el dedo en la llaga Entiendo que seguimos Sin tener a Hellbrand Sería un detalle Bastante decente El que te saliese en este banner Sería muy decente La verdad Sería un muy buen detalle Por parte del juego Así que ya te digo Mucha mucha suerte Miguel Espero que te salga Todo lo que quieres Al igual que a toda la gente Que venga De verdad Espero poder sacároslo todo En el caso de que no Pues mira Que le vamos a hacer Probaremos Vamos para allá 600 diamantes Que tiene nuestro amigo Miguel Vamos al lío Te estoy compartiendo pantalla ¿Verdad Miguel? Ojo Nos hace Google Vale Vamos para allá El evento de sumonear ¿Cómo va? ¿Qué quieres decir? Los killings Hay un evento Que por gastar gemas Te van dando recompensas Que la última Parte de la recompensa Es un ticket SSR Pero si está forrado De diamantes Eso no quita Que se haya estampado Bastante fuerte No es por nada Pero 700 He tenido que tirar yo Yo al final No sé cuántas he tirado Pero estará por ahí Yo creo que he tirado Sobre las 650 700 Creo que ha sido Pero bueno Primero multi Lo siento mucho Bueno 5 SR Vamos a pegarle un skip De los ricos Porque hoy se viene un día De muchas summons Y estos momentos Pues por desgracia Los vamos a vivir bastante Pero bueno Miguel estás haciendo algo ¿Estás escribiendo en el teclado O algo? Por curiosidad No estoy dando golpes En el portátil Vale Por favor Continuamos Vamos allá Segundo multi Skip Esto va a ser un skip Lo siento Lo siento mucho Mira Yo no quiero Os prometo que No quiero Estar A disgusto En el sentido de que No quiero estar A mal Ojo SSR Ojo Vamos Vamos Lo tenemos No quiero estar a disgusto Por mucho que vaya Mal Los multis y demás Os prometo que voy a intentar Mantener el mejor rollo posible Sé que es cierto que es complicado Sobre todo para la persona Que está tirando Tomárselo bien Pero de verdad Que vamos a intentar Pasarlo guay No deja de ser un juego Tenemos aquí el primer SSR La tirada Tres multis Dos vacíos El tercero Ya tenemos un SSR mínimo Así que vamos para allá De verdad que Miguel Se merece un multi De dos SSRs Con Hellbram y Scanor Bueno de uno Con Scanor Bueno uno Ha salido un juego Que espero que salga Una deli antes Del SSR Ojalá Ni me había fijado La verdad Pero bueno Vamos para allá Vale Meliodas Tenemos a Meliodas Ya el Hulk Nos lo podemos quitar De encima Puede ser cualquier SSR A ver también te digo Yo me está en P660 Pero yo gustoso Ahora soy una leyenda Hombre por supuesto Tú ahora tienes un lore Increíble O sea Miguel es más famoso Me atrevería a decir Que yo Que Mark no Que Mark Que Mark no Mark no Porque Mark está aquí Pero Pero el lore es potente Miguel El lore es muy potente Miguel Pero bueno Vamos a ver JuliRex Gilitronos Golgius Let's go Para el que Dios Que se acabó mi leyenda Y quién lo decidió Y quién lo decidió Me alegro muchísimo De verdad Es que os lo prometo Que me alegro Hasta que Lo siento Jan Sama Lo siento mucho Joder Qué peso me he quitado De encima Miguel Él se lo merecía Mis oídos Lo siento mucho Lo siento mucho La leyenda era un bulo Let's go A toda la gente felicidad A Miguel sí que le felicita Ah no A Sensi ha dicho Que le das asco Let's go Lo tenemos Lo tenemos Nice Míralo Míralo El barbudo Entiendo que seguimos Hay que seguir tirando Porque hay logros Que cumplir Pero Yo paro A partir de ahora Ya paro cuando me digas Cuando tú me decidas parar No, para, para Ya O sea Que te cuente Que hay esta gema Por un ticket No sé yo Para, para, para No quieres seguir Vale, perfecto Adelante Para adelante Se, se las guardo A ver Piensa que han puesto a Scanor Y han puesto casualmente Recompensa por gastarte 500 gemas Ahora ponte Que nos quedamos Nos quedamos todos a cero Con Scanor Y con la tontería esta De la gema Yo no voy a ser Es que saca la semana que viene Yo no voy a ser Quien te diga que no Yo, yo me calentaría Por supuesto que me calentaría Porque hay recompensas Bastante interesantes Pero bueno Si tú decides no tirar A mí esto me parece increíble O sea Esto me parece Una soberana Maravilla Pero ya te digo Obviamente Yo no voy a ser Quien te obliga O sea Quien te obligue Es tu decisión Paramos aquí De verdad que me alegro muchísimo Que te haya salido Si me haces un favor Está contento Así que perfecto Me alegro que le haya salido Y sin más Más adelante Pues le acabará saliendo más Pero bueno Raúl Vamos a darle caña Ha llegado tu momento No te me escapas Vamos para allá Venimos de una muy Muy buena experiencia Con el Con los humos de Miguel A la tercera A la tercera Hemos tenido a Escanor Así que ya veremos ¿Tienen prioridad los subs? A priori sí A priori sí Así pues Para el torneo Para el torneo no Para el torneo puede apuntarse Quien quiera Más adelante es posible Que sí que haga Es posible que Más adelante Haga alguna especie De torneo Que sí que sea Solo para subs Pero a priori no A priori no tengo esa intención Al menos de momento ¿Llegará el día? Sí Ahora No ¿Se sabe si han metido Unas animaciones? Han metido la de Escanor La de Escanor del Sol ¿Te lo garantiza? Te garantiza dos SSRs Escanor te garantiza dos SSRs Los atacadores directos No eran 1400 personas Eran las 1400 personas A las 8 de la mañana Sí también Obviamente Pero pensad que hay gente Que no ha dormido Hay mucha gente Que está despierta Bueno Por ejemplo A la hora que ha Que ha streameado Carrie Eran 1400 personas Eran 1400 personas Mucha gente Estaba en su país Que era la 1 de la mañana Que es una hora En la que aún Ni siquiera te has acostado Pero sí Es sencillamente admirable Al igual que Insisto Que luego hayan estado En mi directo También lo agradezco muchísimo Así que sin más Ya os digo Gente muchas gracias Por el apoyo Tanto a Carrie como a mí Es una auténtica barbaridad Y es algo que agradezco mucho Pero bueno Vamos a esquipear esto Porque ya no Ya no se puede hacer mucho Así que continuamos Vamos con el segundo multi Primero multi SSR No está mal Llevo desde las 7 de la mañana aquí La verdad es que Es eso Todo el mundo se ha levantado Muy pronto O no ha dormido O tal Hay mucha gente Que tenía demasiado hype Con esta actualización Bueno Este no pinta bien ¿Eh Raúl? Este no Este no Este no pinta nada bien 4 AM y seguimos Claro es que hay mucha gente Que está simplemente Full 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 escanor Y quiere ver estampadas Y quiere ver tal Así que gente Todos aquellos que Que estéis aquí Sin haber dormido O habiendo dormido muy poquito De verdad Gracias ¡Pum! Venga va Marquita Vamos Esto también significaría SSR gente En el caso de que no hubiese salido A la full marca Ese corte Ahí el counter Al Al boss También significa SSR Solo las 6 de la mañana Aún no dormido Estoy escuchando Porque no puedo mover los dedos Para comentar Maravilloso Bien hecho Bien hecho Federico Venga va Ganar el combate También te garantiza SSR Pero bueno Vamos a ver cuántos A ver si hay dos Lástica Pero bueno Puede ser escanor Va No he dormido en 3 de días Vea no exageréis No exageréis tampoco A mi por norma general Ya Bueno no te preocupes Ya ves que es Que es Al fin y al cabo Lo digo siempre Para mi charlar con vosotros Es una llamada con un colega Y estamos aquí hablando Y te digo lo mismo Que le digo a todo el mundo Que creo Que me repito hasta la saciedad Pero bueno No queda de más Estos vídeos O estos summons O que la gente está aquí Viendo esto Gracias a ti O sea que Córtame Insúltame Habla de lo que quieras De verdad No te preocupes por eso Podéis decir lo que queráis Al fin y al cabo Esto gracias a vos También estoy inscrito A la Dorito Cabo Sea cuando sea Maravilloso Maravilloso ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡Vamoooos! Let's go Lo siento Jan Lo siento De verdad Es que Lo siento Ahora Lo siento Jan De verdad Lo siento Es que ahora voy a tener que pedirle a Jan Disculpas En absolutamente Todos los multis Que salga Lo siento mucho Jan Lo siento mucho Yo sigo diciendo Que yo tiraría más Pero es que Eso es decisión vuestra Es que Esta mañana me he encontrado Con esto De los yunkers Y tal Que está genial Es una barbaridad Es sencillamente una barbaridad Lo que sí es cierto Es que yo tenía pensado Decir de guapo A mi padre O sea Eso son 44 pavos O esperarte Y guardarte 90 gemas Que también es lo que yo Claro La intención La intención era Comprarte la La skin Que solo cuesta en gemas Mira Para mí Ya no te digo llegar al ticket SSR Porque el ticket SSR Al fin y al cabo La mayoría de SSR A ver La mayoría no Pero vas a ver Pero 170 Yunkers Ya 100 Hasta llegar a 300 Llevamos 60 No, llevamos De hecho 90 Hay que llegar a 300 Si que es cierto que bueno Nos vamos a quedar Relativamente pocas Pero por lo que he escuchado Raúl Creo que Creo que a ti La cantidad de gemas Tampoco te preocupa mucho No sé Lo que tú decidas También ten en cuenta Que Esto se puede rellenar Disculpadme por chillaros Lo siento De verdad Lo siento Lo siento Yo me controlo muchísimo Lo siento mucho Pero bueno Tienes 16 días Para hacer esto Y puedes gastar las gemas En cualquier cosa O sea Puedes gastar las gemas Comprando tus skins Puedes gastar las gemas En cualquier cosa O sea Que puedes Yo que sé Tirar 210 210 Por ejemplo Y comprarte con 90 Hasta llegar a 300 Con las skins También te digo Que no sé Entiendo que las skins Saldrán antes De que esto se acabe En el caso de que no Pues mira Tiras más multis Y punto También está sanción Pero ya te digo Decisión tuya Yo no voy a presionar Es cosa vuestra Obviamente ya tienes El personaje No tienes por qué Seguir tirando Así que Tú decides En el banner Está Gelbrand Y está Galán Sí ¿No? Sí Pues vamos a ir Porque yo desgraciadamente Me estante en esos dos Y no Y aunque saliese Más dupes De este buen señor Sí Obviamente Los dupes de Escanor Son dupes que hay que Hay que ponerle Pero sí Tenemos por aquí Tanto al Gelbrand rojo Como al Galán O sea que es un Buen banner a priori Tenemos cartas bastante decentes Así que Bueno Vamos a seguir Raúl No, sí No, sí Vamos para allá Muchas gracias Te la está sacando los sumos En Naruto es una mierda ¿De qué cojones vas? Sí, no sé Ya te digo Excepto ese día con Miguel Están yendo bastante guay También os digo que Tal y como lo dices No quiero No quiero que vosotros probéis Porque capaz soy De a vosotros No sacaros nada Y que os enfadéis conmigo Mientras tanto Pues bueno Voy sacando ese SR por tirada Que no está nada mal Vamos para allá Vamos a la factura del audífono Lo siento gente Voy a intentar Voy a intentar Controlarme un poco más Tenemos SSR Y yo como suscriptor Que me lo digo Que mola mucho El chat que tiene ¿Qué mola qué? El chat que tiene Sí, yo lo sigo diciendo Para mí el chat El chat de mi Sigo diciendo que para mí Oh sí No lo tenía, ¿eh? No lo tenía Let's go Para mí Os lo prometo que Es un placer Tener a gente en el chat Como la que tengo siempre Porque es una delicia Hablar con vosotros Tener a gente con la que conversar Que tiene el mismo humor Que se lo pasa guay Con las mismas cosas De verdad que Es una completa delicia ¿Qué clase de escanol es ese? Uno muy bueno Uno muy bueno A lo mejor no he entendido todavía el rollo El lore es que yo soy un punching ball A mí me Conmigo practican Ellos quieren ser campeones De boxeo Y conmigo practican Sobre todo La La santa inquisición Que también es parte del lore del canal Cosa que mola Que haya lore del canal Mola Pero si conmigo es Por ejemplo Yo ahora estoy diciendo Cosas bonitas Y me están llamando Marica Pues es lo que es Es lo que es Un Hendrick Let's go Esto es un esquí Como una casa Esto es un esquí Como una casa Es una delicia Subpodiscornor Venga va Continuamos Entiendo que Ya que estamos Completamos esto En el peor de los casos Ya veremos Como va saliendo la rotación Igual empiezan a salir SSRs ahora como locos Y Es que para el equipamiento Los Junkers me vienen demasiado bien Sin duda Es que son muchos Es que Podrían darte 50 Es que te dan 170 Junkers Que es para hacer un montonazo de rolls Un montonazo Aun mirando tu guía No soy capaz De hacerme según el nivel Del boss De la guild Todavía ¿Tienes esas cartas? Tengo hasta la Merlin roja No te ha gustado Con Merlin roja es mejor incluso Pero No lo consigo Es repetir Y repetir Y repetir Y repetir Ya te digo Es hacerlo 14 veces Si la tienes que hacer 16 Y gastar 18.000 comidas ¿Cuántos números he dicho distintos? Pero bueno Ya me entiendes Es Ese evento Repetir De hecho El otro día en el directo Ayer No sé si estabas Pero ayer en el directo Lo probé yo Y hice las dos a la primera Run perfecta O sea que fue perfecto Es cuestión de RNG De que te cuadren las cartas Etcétera No hay más Pero bueno No se ha hecho Google demonio Abre el link un segundo Se te quiere pero verte estampado Loman He de reconocer que ya no me vas a ver estampado hoy Ya ha estampado bastante Le he emitido el mensaje Que te hice un poema cortito Vamos a ver Llegó el multi de la evaluación Siempre esperado Nunca deseado Maravilloso El multi de la evaluación De los ricos 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 Y después del directo de De Carrey Tú has asustado Os lo prometo Yo estaba quejado Yo mientras veía a Carrey Lo que más me estaba preocupando Era literalmente O sea Tal y como lo veía de enfadado Os prometo Que digo No quiero tirar Os lo prometo Que yo no quería tirar Yo había un momento En el que he dicho Paso 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 No quiero Porque es que se va a enfadar Capaz es de enfadarse conmigo Yo insisto que También es cierto que no sé Supongo que es parte de la broma ¿No? Pero yo no me voy a enfadar con este juego Ni muchísimo menos También insisto Estoy teniendo Hostia Estoy teniendo mucha suerte Con lo cual no tengo derecho a quejarme Con lo cual tal A lo mejor si me hubiese estampado más Estaría con otra actitud Pero insisto No quiero cabrearme con esto No quiero cabrearme con esto Pero bueno Si, si, literal Que yo lo estaba pasando mal Yo no quería O sea Literalmente Yo estaba preocupado Por si por lo que sea Luego tiro yo Carrey se enfada Yo no quiero que sea fada de Carrey ¿Sabes? No, si yo Querer tirar Quería Y a mí el tontito se me ha resistido Lo siento mucho Jan De verdad Lo siento mucho Sabes que lo siento mucho Si, esta va a ser Esta va a ser a priori La última Esta es la que tenemos En SSR garantizado Ya veremos a cuánto Nos hemos quedado de los yunques Si esta Deja de disculparte Vale, perdón Mierda Perdón, ya sabéis que es mi Es mi naturaleza ¿Cómo te fue? Justo acabo de despertar Yo ya diré Y me salió a la cuarta A ver si sale A ver si sale Va Muchas gracias Daniel Por ese eurillo Muchas, muchas, muchas gracias Y como debe fue Si quieres te lo spoileo Pero Te recomendaría incluso Que fueses a vídeos Y lo vieses Porque Fue bastante épico Fue bastante épico Si quieres te lo spoileo Pero Insulte todo tu agimiendo Me parece correcto Vamos a ver, va Buscamos Helbra, mi galán Helbra, mi galán Gente ¿Está haciendo ya de subs? Sí Ahora estamos con Raúl A.K.A. Rubén En el tornezo de Rubén El campeón Venga va Lo tenemos Es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espérate Espérate Creo que es el verde Lleva guantes No El chiquito baiteo El chiquito baiteo El chiquito baiteo El chiquito baiteo Nad mejor checo los clips XD Así es más emocionante Muchas gracias Daniel Por ese eurillo Por ese otro eurillo Ya te digo Por mi te podría hacer spoilers Pero yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo Viendo lo de De cero Que es bastante divertido Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el apoyo Y disfruta de los clips Que han estado guays Pero bueno Vamos Yo lo que haría ahora Sería mirar por donde estamos Vamos a ver por donde estamos Y estamos por ahí Yo pararía Yo pararía Porque si tú tienes claro Si tú tienes claro Que vas a comprarte Las skins Podrías parar ya Y comprarte las skins Y desbloquear los yunques igualmente O podemos simplemente Llegar a los 300 Y pillarlo Que también es una muy buena opción Una cosa no quita la otra Pero eso ya Decisión tuya Si tienes Es que yo A ver Yo es que soy un calentado Yo haría la rotación completa Pero bueno Eso no es cosa mía Eso no es cosa mía Así que tú decides Igualmente yo os doy las gracias Si decidís hacerlo Pero no estoy obligando a nadie Si no queréis esperar No esperéis Hablando de esperar Si ves una barra Si ves una barra debajo De la tirada Que tiene 60% 80% No hay ningún bug Tengo 250 gemas Pero no podía esperar tanto He tirado antes 90 gemitas Han sido superdidos Bueno Vamos para allá Vamos para allá Tampoco No vamos a esperar más No vaya a ser que recuperen la cuenta Y me tiran las demás Venga va Te comparto pantalla Y vamos al lío Mucha mucha suerte Señor oso Perfecto Mucha Mucha muchísima Voy a enseñar Ahora sí que sí El juego Vamos para allá Vamos aquí Vamos aquí Y le damos a esto Gente Vamos con señor oso Entiendo que no te ha salido No Entiendo que no te ha salido Has tirado unos cuantos multis ¿Qué tal ha ido? Bueno Mal Pues mal Me ha salido un Hendrix Y no le he más nada Maravilloso Ha tirado unas cuantas gemitas Nos quedan unas cuantas para tirar Así que ya te digo Señor oso Mucha Mucha muchísima suerte Me has ahorrado Estos tres ricos multis vacíos Sí, sí La verdad El más momento Ya me lo he comido yo Así que Vamos para allá De verdad Mucha mucha suerte Tío Vamos a ver Gele Bueno Haxílago Yo soy suscriptor Y estoy en el Discord Oh Dios mío Jorge Te han borrado el mensaje Dieciocho veces Y la cosa es que te he respondido Aún así ¿Sabes? La cosa es que Aún borrándote el mensaje ¡OJO! ¡OJO! La ramita va a ir tío Pero Aún borrándote el mensaje Te he respondido Y aún así Sigues espameándolo Y he dicho Que te voy a dar prioridad Etcétera Gente por favor Un poco de De tal Aténdete un poquito Por favor Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos Estoy mamadísimo hoy Sí, sí, sí Confío en ti I trust in you Vamos a ver ¡Ah! Tengo los dos ya Y ese es el pocho Este es el pocho Ah Bueno Pues sí Ya podemos esquipear Ha sido muy bonito Maravillosa coin de SSR Como seas canor te reviento Pero ching A ti te da igual Cómo te metes en el lore Me gusta Bueno Vamos para allá Següente multi Venga va Let's fucking go Pilar multi que tiro es SSR Si es que hoy estoy Bueno, bueno Poco a poco Poco a poco A ver si sale animación de escanor Que en Estaría guay si Que antes no ha salido con Raúl Con Raúl no ha salido animación de escanor Pero bueno Vamos a ver si tenemos Esto pinta un poco pocho Sí, está pinta bastante pocha Sí ¿Cuál dirías que es el mejor equipo Actuado en PvP? Entiendo que debería estar escanor Entre ellos Pero no lo sé King Gouzer King Gouzer King Gouzer Escanor Supongo Y Merlin de suplente Puede ser un muy buen equipo Bueno, ha sido un partido difícil Se ha hecho lo que se ha podido Uno Sí, sí Honestamente prefiero que me salga así Prefiero platos para las posiciones Eso es cierto Eso es cierto Yo prefiero que me salgan platos Que dorados Porque además tengo toda la coinza dorada ya Menos la guila Que me la pela bastante O sea que Enhorabuena Gapel Enhorabuena Acabo ya ¿Te salió? Lo podéis ver en los vídeos No quiero haceros spoilers Por si acaso queréis disfrutarlo La verdad es que ha sido bastante divertido Pero bueno Este sin marca Te hago spoiler Aquí no va a salir nada Y luego en la tirada de SSR Va a salir un escanor Y la Ljokas Porque quiero que me salgan los dos Es un spoiler Yo ya lo sabía Está todo calculado Vale, vale, vale Vale, vale Está todo dicho, gente Está todo dicho, gente Está todo dicho No hace falta ni tirarme Mira, mira Ahí está el hog De que va a salir la Ljokas Y luego el escanor Está acantado La buena Willyrex Ojo, es SSR Ojo, ojo Ojo Inesperado ¿Por qué os reís de mí, tío? No lo entiendo Que yo tengo taritas, tío No se puede reír No reírse de los tontos, por favor No reírse de los furonomales Pero bueno, va A ver si sale un par de SSR Estaría guay Vamos, dame dos Los dos que te he dicho Los dos que te he dicho Bueno, pues Va a ser el escanor entonces Bueno Algo que nos llevamos Vale, aquí tenemos la Elizabeth Y el Mediodas Ya puede ser cualquiera Ya está Ya está Yo confío No reírse de los furonormales Gente Va, va, va Va, va Va, va Lo tenemos cerca Lo tenemos cerca Por favor Por favor, por favor Por favor ¿Otra Elizabeth? Por si acaso ¿Otro? No, por favor José, tío José José, en este momento No, joder Devuélveme el juego De los increíbles José Por favor F Continúen Sí, sí, sí Y tanto Hasta el infinito Y más allá José, tío Escanor con lanza Dame Marquitas, tío Dame Marquitas ¿Qué pasa? Está muy feo, eh Está muy feo Counter, counter, counter No ha hecho No ha hecho counter Ahí ping, revete el brazo Ahí ping, dale ahí Ping Chicos, 534 gemas y nada No lo puedo creer Lo siento, Diego Ya habrá más suerte, tío Todo es cuestión de suerte Esto no deja de ser un gacha Habrá veces que se gane Veces que se pierda Es parte de la gracia de los juegos Skip, skip, skip Es pasar el mal trago ¿Para qué? ¿Para qué? También es verdad ¿Para qué vamos a sufrir? ¿Para qué? Esquipe incluso cuando Esquipe cuando me sale SSR Imagínate cuando no me sale Venga, va Hawk Hawk, Hawk Tío, dame un solecito ¿Qué pasa? Lo siento Esto sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Guau, me han tocado Excel y Hawks Es justo lo que quería Muchas gracias, Eneko Estás equivocado, Eneko Este es Canor No es de CoinShop No, este es Canor No es de CoinShop Se va el banner De tickets SSR De la parte 2 Que aún no ha salido Chiquita estampada Estará más fuerte Ghost, el King Y Escanor Que el pesado de Kimbram A ver, es que Escanor Le hace mucho counter Al Kimbram Va a ver Mucho, mucho Tampoco Pero ya me entiendo Pero le toco los huevos Esto huele a un skip también Muy rico No, seré yo Quien te diga que no Efectivamente Bueno, vamos con el último Aquí me van a tocar 5 SSR Ojalá, ojalá O 5 mierdas Una de 2 Pero estamos a definitiviti En mi de compañeros Están poco 500 gemas Y ya has instalado el juego No hay que ser así Ah, por favor No hay que ser así Para mi gusto Obviamente entiendo La frustración Entiendo la frustración De tirar Entiendo la frustración De tirar muchas gemas Y que no te salga lo que quieres Pero hay que entender Yo también lo entiendo Es que es así Los juegos son así Y más los gachas Quiero decir Yo después del Blazing Que soy inmune a todo A mí me la pela ya Va, confía Por favor Dame un fake out Hostia Si me ha ganado Que va, que va Que va Hostia Esto A farmear Bienvenido al club Amigoso La cual Let's go Bueno, el primer personaje De banel Que no me sale la primera Que acabará saliendo Es el problema No sé Sí, espero que salga Así que salga Tiene que vivir a mis padres En YouTube Pero es lo que hay ¿Qué cojones vas a entender La frustración Si te sale todo Tío, que yo también Me go del Blazing Yo me he estampado Muchas veces en el Blazing Yo me acuerdo Aquí los que vienen De primeras del Nanacho Todo es muy bonito Pero aquí en el pasado oscuro No los conocéis vosotros Claro, claro Todos pensáis que yo aquí Lo he sacado todo Que es cierto Que no lo voy a negar Pero en el Blazing Gente, por favor Yo en el Blazing Me he pegado chiquitas estampadas Banners de literalmente Solo sacar El Featured de cada step Y ya está Pero bueno Que yo En este caso En este caso Yo no me puedo quejar Yo sigo diciendo Que estoy muy contento La animación de Scanor ¿Qué significa que sale? Cuando sale ¿Qué significa? Significa que te salen Dos SSRs O más Pero mínimo Dos SSRs Pero bueno señor oso No se ha podido Lo siento mucho Lo siento mucho No pasa nada Acabará saliendo Aún hay cosas Para framear Hay bastantes días Para seguir tirando Espero que tengan Mucha mucha suerte Pero bueno Por desgracia Yo no puedo cambiar Igualmente Pero tú ya tienes Los estos sobre la mesa Así que suerte A los que vengan ahora De camino Pues muchas gracias Estoy seguro Que te lo agradecerán Señor oso Muchas gracias Tío por restarme a tu cuenta De verdad Un verdadero placer Charlar A ti por tirar Y seguimos charlando Por el chaco Adiós Ok Nos vemos Adiós Adiós